Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas al webinar de hoy dentro del ciclo de formación y debate de feministas de Cataluña, el ciclo de 2021. Primero de todo, muchas gracias por vuestro interés y por acompañarnos hoy. También quiero aprovechar este webinar para agradecer a todas las que nos acompañasteis este sábado en la manifestación para defender la agenda feminista y alzar la voz a favor de ella. También gracias a las que no pudisteis acudir pero estuvisteis apoyándonos por diferentes vías. Antes de presentar al oponente de lujo que tenemos hoy, Najat El-Hachmi, quería hacer una breve introducción sobre feministas de Cataluña, como siempre hacemos, por si hay alguien que todavía no nos conoce o es la primera vez que se asoma en uno de estos webinars. Feministas de Cataluña es una organización feminista radical, abolicionista del género y de todas las formas de violencia y de explotación contra las mujeres y las niñas. Esto incluye, por supuesto, la prostitución, la pornografía y también los vientos de alquiler, algo que considero que debería ser bastante obvio cuando te presentas como feminista, pero bueno, no está de más recordarlo ni más en estos días. Siempre recordamos también que somos totalmente independientes de cualquier partido político. Esto no quita que seamos una organización progresista que lucha por una sociedad mucho más justa. Podéis encontrarnos en redes sociales, en Twitter somos arroba feministes barra baja cat, en Instagram feministes.cat y en Facebook nos podéis encontrar como feministas de Cataluña. También nos tenéis en nuestro canal de YouTube, feministas de Cataluña, donde estamos colgando como haremos con este webinar de este ciclo de formación tal como haremos con los siguientes que vayamos haciendo. Dicho esto, ¿quién nos acompaña hoy? Tenemos el honor de contar con Najat el-Hajmi, escritora, que nos viene a presentar su último libro, titulado El lunes nos querrán. Es ni más ni menos que la aflamante ganadora del premio Nadal. Bueno, estoy segura que muchas ya la conoceréis, habréis leído este o anteriores libros que ha publicado, o habréis leído algunos de sus artículos en prensa o escuchado algunas de sus ponencias, porque realmente es una gran referente para todas. Najat el-Hajmi, algunos apuntes biográficos, nació en la provincia de Nador, en Marruecos. A los ocho años se trasladó a Barcelona, a Vic concretamente, con su familia. Estudió filología árabe en la Universidad de Barcelona y antes de centrarse completamente en la escritura fue mediadora cultural y técnica de acogida. Publica su primer libro en 2004, un ensayo, si no lo digo mal. Desde entonces ha sido reconocida por sus libros, como por ejemplo El último patriarca, con el que logró el premio Ramón Llull, o La hija extranjera, con el que logró el premio San Joan de narrativa. Otro libro a destacar, que además me consta que siempre está en muchas de las listas de recomendaciones de muchas compañeras feministas, es Madre de leche y miel. Más recientemente, en 2019, publicó un ensayo titulado siempre han hablado por nosotras, en el que, entre otras cosas, denuncia cómo el machismo se ha rearmado con nuevas formas que hace que no lo parezca, pero acaba perpetuando lo de siempre. También este ensayo tenía reflexiones interesantísimas sobre el papel de la izquierda actual o sobre el concepto de identidad, que también está muy manido últimamente. Podríamos decir igualmente que en realidad todos los libros de Najat están estos ejes de análisis de la desigualdad y esta cierta complejidad y contradicción constante que se encuentra en una persona inmigrante que vive o parece vivir entre dos mundos. O sea, no solo lo encontramos en este ensayo, sino también en todas sus novelas. Y su último libro, también, que es el que nos viene a presentar hoy, como digo, se titula Lunes nos querrán, es este de aquí. Como veis, también está publicado en catalán, Billions nos estimarán. El libro, que es una novela, narra la historia de primera persona, de una joven, una chica de 17 años, que vive en un entorno familiar, religioso, muy opresivo y que su vida da un giro cuando llega a vivir a esa comunidad en la que ella vive otra chica, digamos, con un entorno familiar un poco más abierto. Esta chica es muy entusiasta, esta chica tiene más sueños, tiene unas expectativas de vida que las otras chicas o las otras mujeres de esta comunidad ni siquiera han podido llegar a plantearse. Y esto provoca en la protagonista que empiece a hacerse las grandes preguntas sobre su propia libertad también. Y juntas, y esto es una expresión que me gusta mucho del libro, juntas van intentando rasgar, aunque sea con una cucharilla pequeña, dice en el libro, estos muros que parecían infranqueables para ellas. He elegido una breve cita del inicio del libro, que también creo que explica muy bien el porqué del título del libro, El lunes nos querrán, esa voluntad de marcar los lunes como ese día en el que nuestra vida cambiará, en el que seremos como deberíamos ser, lo que esperan de nosotras y demás. Y la cita dice así, el lunes encajaremos en todos los moldes que nos proponen, los haremos compatibles aunque parezcan contradictorios. Así somos nosotras, flexibles y adaptables. Dejaremos de pelear, dejaremos de rebelarnos, seremos como hay que ser, como Dios manda o como manda en el cine y la televisión, las canciones de amor y las revistas de moda, los libros feministas y los manuales de autoayuda. Y así, así nos querrán. ¿Cuántos años pasamos con el redoble de ese régimen marcial repicando nuestras cabezas? ¿Cómo empezaron nuestros anhelos de perfección? La sumisión expresa a todos los dictados. Y esto creo que lo resumen más adelante con una sola frase que dice, la cuestión era ser como era debido, no como éramos. Bueno, personalmente tengo que recomendaros totalmente que compréis el libro, que lo leáis y también que lo recomendéis a su vez, porque su lectura vale muchísimo la pena, aunque estoy segura que después de escuchar a Najat nos faltarán las ganas de hacerlo. Por mi parte ya voy terminando, solo tres cositas rápidas antes de terminar. La primera es que cualquier pregunta que os surja que queráis trasladarle a Najat, por favor dejadla abajo en el chat o en la pestañita que hay de preguntas y respuestas y una vez termine su intervención inicial las iremos leyendo y tratando de contestar. También recordar que estaremos tuitando en directo sobre el webinar con el hashtag webinar feminista, entonces también nos animamos que cualquier aportación, reflexión sobre el webinar que queráis hacer en Twitter, pues también utilicéis este hashtag webinar feminista. Y por último recordar que, bueno, me gustaría comentar que hoy están como técnicas Irene y Silvia, al mando de Twitter está Lidia y Marina, además de todas las gestiones que ha hecho todo el equipo para poder disfrutar de este webinar hoy, así que gracias a todas. Por mi parte nada más, ya paso la palabra a Najat. Najat, te agradecemos un montón que hayas aceptado nuestra invitación para poder escucharte hoy, que tenemos muchas ganas. Gracias, adelante. Os daba las gracias tanto a ti, Ares, como feministas de Cataluña por invitarme a ser parte de esta magnífica iniciativa. No puedo seguiros todo lo que puedo porque tengo que hacer las cosas que tengo que hacer yo, no puedo faltar a las actividades en las que yo misma participo, pero os agradezco muchísimo todo este trabajo que estáis haciendo, que sé que es enorme y que además va a ser en beneficio de todas, no solamente de unas pocas. Bueno, voy a hacer una presentación de libro de forma virtual, es un poco extraño, pero voy a aprovechar el día de hoy y el encuentro de hoy con todas vosotras para intentar compartir algunas de mis reflexiones sobre tanto la novela el lunes nos querrán como la función de lo que es la escritura, de la literatura, de la ficción, que es otro terreno muy distinto al terreno del ensayo y de la reflexión, pero que creo que tiene muchísimo que aportar y que además puede ser otra vía interesante para intentar de algún modo, bueno, subvertir estas, subvertir las normas de según qué realidades. Voy a intentar explicarme un poquito mejor, no es un día en el que esté especialmente, especialmente, bueno, estoy un poquito espesa, pero como hay confianza, no pasa nada. Os decía esto, que me parece que es un muy buen día para reflexionar sobre qué otras vías tenemos las mujeres y cualquier persona que pretenda hablar sobre una realidad que no se visibiliza lo suficiente o sobre unas determinadas circunstancias de injusticia que puedan ser, que puedan tener un, digamos, un poder transformador más allá de las circunstancias concretas de un momento concreto. Yo siempre había tenido como muchas de las esferas que forman parte de la eternidad compartimentadas, separadas las unas de las otras, ¿no? Esta expresión que usamos tanto de ser de dos mundos, yo llevo muchísimo tiempo pues interiorizando esa idea, ¿no? Y por lo tanto asumiendo que es una idea cierta, que yo pertenezco a dos mundos y por lo tanto pues me tengo que sentir de una determinada manera porque porque pertenezco a esos dos mundos. En realidad el mundo no es uno, no hay más de un mundo, es uno solo, este en el que estamos todas y estamos todos y que, bueno, lo que pasa es que está muy fragmentado, muy dividido, separado en infinidad de, ¿no? de realidades distintas que afectan muchísimo a la vida de las personas y como, bueno, y como, como, que es lo que les pasa, ¿no? en su día a día. Así que no, yo no, 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 no pertenezco, no perteneció nunca a dos mundos, siempre he sido de un solo mundo pero fragmentado y ese y ese solo mundo está compuesto de muchísimos elementos. Por un lado está evidentemente la cuestión del, digamos que de la consecuencia del proceso migratorio que realizaron mis padres, que realizó mi padre primero y luego se le sumó en un momento dado, nos sumamos mi madre y nosotros y ese proceso que es un proceso que se hace una sola vez, pues tuvo la consecuencia de permitirnos observar y ser parte de dos realidades que realmente eran dos realidades muy contrastadas, ¿no? Por un lado ese pueblecito del norte de Marruecos, rural, muy afectado por unas políticas de abandono deliberado por parte del régimen de Hassan II y luego el interior de Cataluña que también era un entorno muy distinto y, bueno, pero antes de esos, de esos dos mundos yo, o sea, de esas dos realidades fragmentadas yo ya había observado una fragmentación previa, una separación, una división muy importante que hacía que las personas con las que crecía tuvieran vidas muy distintas, ¿no? Y era la separación que había entre hombres y mujeres. Mucho antes de ser parte de ese proceso migratorio, al haber crecido en una sociedad que segregaba a las mujeres, que las relegaba al ámbito doméstico y que las tenían muy bien delimitadas, ¿no? Los espacios en los que ellas tenían que estar o los espacios que les estaban prohibidos, pues enseguida yo creo que las niñas en esas circunstancias nos dimos cuenta de que esa era una realidad con una separación muy clara, con una frontera y esa frontera yo creo que la llevamos de algún modo interiorizada, se acaba convirtiendo en una auténtica herida que no solamente afecta a las mujeres que viven en esa realidad o a nuestras madres que son las que crecieron en esa realidad y por lo tanto fueron educadas o no se les permitió ser educadas precisamente por el hecho de ser mujer, pues esa frontera y esa división, esa herida no es solamente parte de lo que les pasa a las generaciones anteriores a nosotras, sino que también la heredamos las que venimos después, las que hemos venido de muy pequeñitas o incluso las que hemos nacido aquí. Y de hecho yo creo que esa herida se va haciendo a día de hoy cada vez más grande porque no solamente no estamos haciendo nada para poder curarla y para poder restablecer, para poder desmontar esa frontera y esa muralla, sino que además nos estamos encontrando con un poco lo que contaba, siempre han hablado por nosotras, siempre han hablado por nosotras en esas nuevas formas que está adoptando el machismo de siempre, vestido ahora de identidad, una identidad de la opresión y del asumir esa discriminación por el simple hecho de ser mujeres. Entonces yo creo que mi principal frontera, es decir, la principal línea que divide el mundo en el que he crecido, no es tanto el que marca el proceso migratorio, sino el que marca el hecho de ser mujer. Porque de esto fui consciente mucho antes de trasladarnos a vivir a Vic. Entonces por eso desde siempre mis protagonistas han sido mujeres, mujeres que están viviendo en esas circunstancias y en el caso del lunes nos querrán también vuelve a ser, en este caso, dos chicas jóvenes que están viviendo en ese barrio al que no pongo nombre, de estos que están lejos de todos, de todo, que son periferia de la periferia. Y bueno, esa es principalmente la razón por la que yo siempre tengo estos personajes femeninos. Hay que tener en cuenta, no sé si desde fuera, digamos, del mundo del libro se percibe, pero hay que tener en cuenta que incluso a día de hoy, siendo tantas las mujeres escritoras que escribimos sobre temas de lo más variados, de lo más diversos, y bueno, habiendo escrito ya desde hace tantas décadas que llevamos, es curioso que todavía se sigue relegando un poco lo que nosotras escribimos a una especie de subcategoría, como si fuera una literatura distinta. Yo cuando empecé a escribir, la verdad es que no tenía conciencia de que eso fuera así, como no tenía conciencia de tantas otras cosas, simplemente al haber leído, y haber leído mucho, y haber leído sobre unos personajes que eran unos seres humanos a los que les pasaban cosas distintas, que me interesaban, unos más y otros menos, se me ocurrió que yo también podía escribir y que yo también podía tener unos seres humanos igual de dignos, igual de relevantes, igual de importantes que los que había leído como protagonistas de mis textos. Esa idea tan básica, es decir, pensar, yo voy a escribir sobre personas como las personas que me rodean y esas personas tienen tanto interés y tanto derecho a ser representadas como cualquier otro señor muy importante que ha formado parte de la historia de la literatura, yo cuando era pequeña era una idea muy lógica, muy natural que me surgió, pero claro, no me estaba dando cuenta de que en realidad era una idea bastante subversiva teniendo en cuenta un poco la historia de la literatura y de quiénes habían escrito a lo largo de la historia y de quiénes habían sido representados, quiénes eran los protagonistas y desde qué punto de vista se había creado ficción. Y crear ficción es algo que tiene muchísima más importancia de lo que puede parecer a simple vista. No es simplemente una vía de entretenimiento, una forma de encontrar algo con que pasar el rato, sino que las representaciones culturales en general tienen una repercusión importantísima en nuestra forma de ver el mundo. A la hora de crear imaginario, la creación de imaginario tiene un poder muy importante a la hora de influir en la forma en que nos relacionamos socialmente. Y por lo tanto la creación de imaginario en realidad es un poder, aunque llevemos bastante tiempo acostumbrados a que se desprecie la cultura y se desprecie la literatura. En realidad la creación de imaginario es algo imprescindible en cualquier sociedad y cuando se nos dice que eso no es importante es porque en realidad nos están creando un imaginario que normalmente no nos conviene demasiado. Entonces por eso siempre en ese imaginario quienes han estado siendo los protagonistas han sido los mismos. Entonces yo de verdad empecé con la idea simplemente de representar la realidad que estaba, con la que yo me había encontrado, las circunstancias en las que me había encontrado, en este sentido no hacía exactamente lo mismo que hace cualquier escritor y cualquier escritora, pero la cuestión es que hablar de las mujeres que aparecen en mis novelas, al final, después de muchos años de estar insistiendo en representarlas, ha acabado siendo realmente algo mucho más, no sé, que tiene una mucha más profundidad de la que a lo mejor yo misma podía defender cuando empezaba a escribir. Yo cuando empecé a escribir quería ser una escritora normal y ya está. Y por supuesto no hay escritores normales porque cada cual parte de su propia realidad. Entonces, ¿por qué una novela como el lunes nos querrán, después de unas cuantas novelas en las que han sido protagonistas primero el padre, que era un protagonista denunciado, pero al fin y al cabo era en el último patriarca, pues un señor el que estaba ocupando la mayor parte de la acción de la novela. Luego la historia de la madre, la hija extranjera, etc. Yo tenía muy claro con esta novela que quería de algún modo resumir o sintetizar al máximo todos los elementos que creo que condicionan a día de hoy a las mujeres de cierta procedencia inmigrante marroquí que están viviendo actualmente en muchos de nuestros barrios. Es verdad que la acción de la novela está situada un poco atrás en el tiempo. Esa es una especie de recurso que yo tengo para poder hacer las descripciones y a la hora de escoger los elementos que forman parte del día a día de los personajes. Ese irme un poquito atrás en el tiempo y hacer como una mirada un poco hacia el pasado me resulta mucho más estimulante a nivel creativo que hablar del presente. Yo tengo que dejar pasar un poquito el tiempo para poder sacar conclusiones porque creo que al final la escritura acaba siendo una especie de sedimentación de algo que vamos viviendo en un momento dado. De lo que vivimos, de las reflexiones que esas experiencias nos provocan y también de cómo ponemos en relación a otras experiencias esas vivencias propias. Por eso para mí esta es una novela muy importante, todas lo han sido, pero creo que es en esta en la que tengo una conciencia mayor de lo que realmente es este paisaje social, cultural, religioso y vinculado a las condiciones, a las circunstancias que determinan la vida de las protagonistas por su sexo y también con cierta perspectiva que me da el tiempo. Entonces, ¿por qué situar esta novela en este barrio sin nombre? En la novela hablo mucho de, bueno, la narradora habla mucho de su barrio y el barrio es un barrio de torres muy altas con los pisos, con los techos muy bajos. Y yo hacía muchísimo que, tenía muchas ganas de hablar de estas circunstancias y de estas condiciones en algo tan básico como la vivienda, ¿no? Porque me parece que hay muchísimos barrios como el barrio que aparece en la novela. No le doy nombre precisamente porque no quiero que se identifique con uno concreto porque me parece que es algo que se repite en muchas ciudades y además porque quiere ser una metáfora precisamente de esa exclusión a la que estamos abocadas, a la que hemos estado abocadas muchísimas mujeres por nuestra procedencia, por nuestro sexo y sobre todo por la clase social. Yo quiero poner un poco de énfasis en esta cuestión ya que estoy rodeada de amigas y en confianza porque, claro, la novela aparece en muchísimos temas, ¿no? Porque realmente como es una novela un poco de aprendizaje en la que las protagonistas realizan esta iniciación en la vida adulta yo tengo una especial obsesión por las novelas iniciáticas porque me parece que es un momento importantísimo en la vida de cualquier persona me parece que es un momento fundacional en el que se deciden muchísimas cosas y se deciden cosas sin tener, digamos, el conocimiento necesario para tomar esas decisiones y esas decisiones muchas veces tienen unas consecuencias que son de por vida entonces ahí me parece que es un momento, creo que los antropólogos ya hablan de un liminal Silvia me puede corregir que está por ahí pero es un momento de cambio y de transformación y de decidir qué quieres hacer con tu vida y hacia dónde quieres ir, ¿no? y ahí se mueven muchísimos elementos que me parecen interesantes entonces yo quería que la historia de esta iniciación y de esta lucha por la libertad por parte de las protagonistas se diera en un barrio como este ya digo porque son barrios que se repiten muchísimo y porque es una metáfora de algo en lo que quiero insistir que es la cuestión de la clase social los escritores escriben las novelas y luego son los lectores y los receptores del texto quienes deciden cómo leerlo, ¿no? ahí nosotras no tenemos ningún tipo de poder y además no es parte de lo que tenemos que hacer nuestro trabajo es escribir y no leer pero aún así creo que al ser una novela en la que aparecen tantos elementos a veces ocurre que, bueno, se pone más el foco en unos que en otros y esto no es una queja, simplemente es una observación de lo que ha ocurrido con la recepción de esta novela y de todas mis novelas en general es decir, claro, el tema del machismo, digamos, de raíz musulmana el tema de ese control sobre las mujeres evidentemente es uno de los temas principales y está ahí y es muy importante pero todo esto ocurre dentro de un contexto que está socialmente excluido y socialmente segregado es decir, yo quería intentar plasmar y espero, no sé, haberlo transmitido la asfixia y la angustia que provocan el hecho de crecer en un barrio donde a pesar de estar formando parte de un país del primer mundo democrático, etc en realidad estás lejos de todo, estás con los tuyos porque alguien de algún modo ha decidido que es mejor que tú estés con los tuyos y eso no es un fenómeno natural, o sea, la gente no se junta con los que son como o sea, no, esa idea de que vosotros os vais a vivir a esos barrios porque así estáis con los vuestros es de hecho una forma de negar la evidencia de la segregación urbanística que es en base a factores económicos pero a veces incluso aunque el factor económico no sea determinante también se da porque yo me lo encontré personalmente o sea, en el momento en que quieres acceder a viviendas en otros barrios que no sean los que se te presuponen pues es muy difícil realmente igual que ocurre con los trabajos, etc entonces primero esa segregación física ese estar lejos de todo esas fronteras cotidianas Silvia me habló una vez de una socióloga que no recordaré hoy el nombre porque ya lo he dicho que estoy muy espesa pero que hablaba del everyday bordering y realmente es eso son fronteras como la vía del tren como el río, como la carretera que hacen que estés no solamente a nivel social lejos del centro sino que además incluso físicamente se nota esa exclusión y esa segregación y qué tiene y cómo afecta eso a las mujeres esto lo habréis visto en la novela pero claro, el hecho de que se produzca esa segregación tiene efectos tremendos sobre la situación de las mujeres ¿por qué? porque otra vez como intentaba contar un poquito en el que siempre han hablado por nosotras el estar en un lugar donde la mayoría de las personas son de la misma procedencia además normalmente no es que sean solamente del mismo país de origen sino que son del mismo pueblo ahí las estructuras del control social sobre las mujeres a pesar de estar en una sociedad mucho más igualitaria que ese pueblo del que las no las protagonistas sino las madres de las protagonistas proceden pues hace que esas estructuras del control social se rearmen y vuelvan a actuar como si realmente nos hubieran devuelto un poquito a la casilla de salida yo con la novela no quería contar lo que es esto no quería explicarlo, no quería denunciarlo, no quería decir estábamos viviendo estas situaciones lo que quería era que el lector o la lectora se pusiera en la piel de alguien, de una chica de esta edad que está viviendo realmente en esa situación no solamente que desde las ideas o desde el discurso sepa que eso existe sino que pueda ponerse en la piel de alguien que por ejemplo cuando es verano que es algo que les pasa a muchísimas chicas como no hay colegio, no hay instituto y por lo tanto no hay razones para salir fuera pues acaban viviendo una situación como la que vive la narradora en un momento dado en el que no pueden salir de casa y cuando salen de casa tienen que tener un motivo justificado con lo cual de algún modo es como si en verano volviéramos a vivir o sea nos integráramos en la vida que hay dentro de casa que es la vida de nuestras madres que son esas madres que están también viviendo esa situación en la que realmente sale muy poco de casa porque para salir tienen que tener algún motivo con el proceso de escritura de la novela me pasó algo muy curioso esta vez y es que cuando empezó el confinamiento estábamos ya, bueno yo estaba ya en la recta final de la novela pero fue una cosa muy extraña porque de repente la situación que yo estaba describiendo dentro de la novela que era la de las narradoras buscando excusas para salir a comprar algo hacer un recado para poder respirar un poco de aire fuera de ese piso de techos bajos coincidió, se sincronizó de algún modo con la realidad que estábamos viviendo todos fuera que era el de la realidad del confinamiento y claro fue un hecho muy inusual normalmente no se suele sincronizar la realidad con lo que estás escribiendo dentro de una novela pero ahí yo pude recordar incluso mejor de lo que está haciendo con la simple escritura que supone vivir así que es lo que supone vivir así vivir en una situación de encierro porque esa es la cultura es una cultura de encierro de mujeres que no pueden salir y que cuando salen pues eso, tienen que justificarlo igual que como estuvimos todos en un momento dado y bueno, esa situación de control sobre las mujeres yo creo que esa segregación urbanística como decía, influye directamente pero también yo creo que es una novela sobre un poco cómo se van rompiendo los espejismos cómo se van rompiendo los cierta visión idealista de la realidad sobre todo de la realidad que está algo lejos de la propia cuando estos ideales entran precisamente en contacto con esta realidad en este sentido las dos protagonistas las dos amigas empiezan con cierto optimismo en la novela creyendo que van a cambiar muchas cosas que van a poder sobre todo van a poder conciliar todo lo que todas estas contradicciones con las que se encuentran que van a poder por un lado hacer lo que ellas quieren y ser lo que lo que quieren ser y tener unas vidas muy distintas de las vidas de sus madres y al mismo tiempo van a poder contentar a sus familias por un lado pero también bueno, lo que les piden desde otros desde otros lados es bastante ingenuo empezar con esa con esa pretensión pero cuando eres joven pues yo creo que esa es una especie de salvavidas una especie de protección que tienes para no tomar una tomar conciencia de todo lo que es el mundo de una vez y para no desilusionarte de todo a la vez entonces yo creo que les sirve un poquito toda esa idealización sobre todo por parte de la narradora de ese mundo exterior para ir escarbando en esa muralla y para ir luchando por esa libertad mientras mientras no pueden disfrutarla plenamente este camino de espejos rotos de idealismos que se van bueno que se van deshaciendo por el camino del conocimiento de la realidad tiene mucho que ver con la proyección que ellas hacen de esa otra sociedad que no es la de sociedad del barrio y que se imaginan mucho mejor que la suya evidentemente en muchos aspectos es mucho mejor la situación de la mujer pues hay elementos que son distintos ¿no? esto tampoco tampoco tenemos que tener ningún reparo en asumirlo las circunstancias son distintas a pesar de que a todas nos atraviese las mismas bueno el mismo patriarcado que se va digamos manifestando de formas distintas ¿no? entonces en ese proceso de toma de conciencia de la realidad un gran mito que se cae en este recorrido que hacen las protagonistas es precisamente el de la mujer occidental liberada estupendísima que no tiene ningún problema que lo tiene todo solucionado porque ya llegó la igualdad ¿no? yo creo que eso formaba parte del imaginario lo que decíamos antes del imaginario formaba parte del imaginario de los años 90 incluso los 2000 o sea mientras hubo yo creo que esplendor económico y mucho mucho discurso que que de algún modo negaba la realidad pues no sé se se generó ese imaginario según el cual en en España estaba todo solucionado las problemas las mujeres no tenían ningún problema y por lo tanto el machismo estaba en otros lados ¿no? yo era una expresión que que yo a mí me me decía mucho cuando era jovencita ¿no? es que vosotros sois muy machistas o sea vuestros hombres son machistas algo que evidentemente no niego pero se hacía como negando el propio machismo ¿no? y realmente ese imaginario de digamos que era un espejismo de igualdad que no era una que que era una era un no era una una representación falaz de la realidad tuvo realmente una influencia muy importante hasta el punto de que las que procedíamos de determinadas familias y no habíamos entrado nunca dentro de las casas de otras familias que no fueran de origen musulmán nos o sea nos lo creímos ¿no? nos creímos que realmente la situación era mucho mejor para incluso aunque fuéramos testigos de de maltratos evidentes que incluso aunque muchos indicadores no desmontaran esa realidad ¿no? entonces ellas bueno avanzar en esa lucha ¿no? porque a veces incluso yo creo que esa es un poco la función que puede tener un ideal ¿no? es como algo hacia lo que ir pero claro cuando realmente empiezan a por ejemplo en temas como el mundo laboral o la maternidad o las relaciones de pareja pues se van dando cuenta de que no era solamente en el barrio donde existía toda esa discriminación hacia las mujeres sino que fuera del barrio también está ¿no? y entonces para mí es como que después de derribar un muro se encuentran con otro muro y esa sensación un poco de estar repitiendo la misma la misma historia ¿no? y por ejemplo en el tema de en el tema laboral que para mí también era una de las cuestiones más importantes dentro de la novela pero ya os digo como el foco se pone más en bueno los factores religiosos o culturales pues a lo mejor queda un poco en segundo plano pero claro hay algo muy paradójico que viven las protagonistas ¿no? que ellas quieren o sea quieren emanciparse quieren conquistar su propia independencia y tiene muy claro desde mi pronto que esa independencia pasa por la independencia económica porque sin independencia económica pues no hay no hay no existe la libertad ni existe la la independencia la emancipación ¿no? ni la autonomía ni nada entonces lo tienen muy claro desde el principio por lo tanto dedican muchísimos esfuerzos a a encontrar trabajo a buscar trabajo ¿no? pero ¿qué ocurre? y además o sea buscan trabajo para escapar del destino de sus madres que es un destino de bueno ahora lo llamaríamos de los cuidados ¿no? de limpiar cocinar y ocuparse de la familia y por lo tanto trabajar mucho pero trabajar gratis y trabajar sin ningún tipo de sin haber podido elegir si realmente era esto a lo que te querías dedicar entonces escapan intentan escapar de ese de ese destino de amas de casa y madres y lo hacen intentando incorporarse al mundo laboral ¿y qué pasa? que por su procedencia el mundo laboral les tiene preparado un sitio adecuado ¿no? por su adecuado a su origen que es precisamente el de ocuparse de esas tareas de de cuidados otra vez que son limpiar y cocinar y bueno esto es un hecho que con el que nos hemos encontrado muchísimas mujeres que es un hecho del que nadie habla o sea esa esa el hecho de que para nosotras no sea no exista la libertad de poder escoger cualquier profesión y cualquier y cualquier oficio que podamos elegir simplemente sino que se nos relega a esas tareas que ya no quieren hacer otras mujeres aquí ¿no? esto yo creo que se puede aplicar a otros a otros temas que no tienen nada que ver con el de la novela y que hemos hablado alguna vez ¿no? pero claro el problema yo creo que no es solamente que no que no te dejen bueno aspirar a esos a esos trabajos que quieres o que el acceso a esos trabajos esté muy dificultado sino que además cuando las protagonistas de esta novela empiezan en el mundo laboral ya estamos a finales de los 90 principios del 2000 ya estamos en un panorama de en el que empiezan no sé si empiezan o ya están muy en marcha las empresas de trabajo temporal ¿no? el que te hagan un contrato por una hora ¿no? y hoy ya tener contratos por una hora que luego duraba el cursillo de prevención de riesgos laborales más rato del que duraba el trabajo pero pero yo creo que lo que va a impedir precisamente esa emancipación y esa independencia en su caso no es solamente el que la releguen a los peores trabajos y a los trabajos que nadie quiera hacer por su origen sino que además están ya en un escenario de absoluta precarización del mundo laboral con lo cual esa liberación se ve recortada absolutamente que es algo que yo es muy obvio y sé que todo el mundo lo sabe pero que tampoco se pone nunca sobre la mesa ¿no? es decir no hay libertad cuando no puedes tener una forma de sostenerte económicamente no hay libertad cuando no puedes tener la certeza de que vas a poder alimentar a tus hijos y que vas a poder por eso hay una parte muy importante de la novela dedicada esto no sé si es spoiler o no es spoiler porque yo no leo así las novelas en función de lo que ocurre de los hechos concretos que ocurren pero hay una parte muy importante de la novela dedicada a la maternidad y la maternidad en solitario porque creo que es una de las situaciones que más angustia generan además no son pocas las mujeres que están que están criando solas a sus hijos de hecho cuando hablamos de familias monoparentales mayoritariamente son monomanentales y en unas circunstancias muy difíciles muchas de ellas mujeres migrantes inmigrantes y yo creo que la figura de la madre sola con un hijo en un entorno como el que tenemos a día de hoy absolutamente precarizado en el que las las mujeres que han emprendido esa lucha contra el patriarcado digamos religioso del que vienen se encuentran sin ningún tipo de red familiar para poder criar a sus hijos yo creo que esa es la figura que encarna a día de hoy el mayor malestar social que existe porque es por un lado una especie de confianza en el futuro y en la vida al tener un hijo yo creo que tener un hijo es de por sí un no sé si una confianza pues muy inconsciente pero es una confianza en el futuro y en una sociedad mejor y al mismo tiempo la mayoría de las mujeres que están en esas circunstancias se encuentran absolutamente solas absolutamente abandonadas por el sistema sin ningún tipo de apoyo y por lo tanto como ocurre en el lunes nos querrán lo que el único asidero que acaban teniendo que acabamos teniendo son otras mujeres que están en las mismas circunstancias y aquí el tema un poco que es el hilo conductor y voy a ir acabando porque no quería enrollarme mucho pero ya veo que otra vez me he enrollado mucho pues el hilo conductor de la novela es la historia de amistad entre la narradora y esta amiga que en un principio parece tan distinta de ella y que parece que tenga todo mucho más claro y que bueno y que yo a este personaje le tengo mucho cariño porque por un lado creo que encarna algo que yo he observado muchas veces en algunas mujeres tanto aquí como en mi pueblo de Marruecos y son aquellas mujeres que de forma espontánea sin no sin tener mucha formación y mucha información sobre lo que es el feminismo deja de ser reivindican y defienden su bueno su derecho a ser ellas mismas y hacer con sus vidas lo que ellas quieran y lo que pasa es que digamos que la presión del entorno a veces puede ser terrible y puede tener consecuencias catastróficas sobre las personas incluso aquellas que parece más fuertes y más impermeabilizadas ante esos controles sociales pues el hilo conductor es esta relación entre estas dos mujeres tan distintas porque creo que hay que visibilizar y reivindicar las historias de amistad entre mujeres estamos muy acostumbrados a que se representen una amistad entre hombres pero a nosotras se nos dijo que que éramos las peores enemigas las mujeres sois las peores enemigas de las otras mujeres lo cual evidentemente en caso por su propio peso no conozco a ninguna mujer que haya matado a otra mujer por machismo pero en cambio hay muchísimos hombres que matan a mujeres por machismo en todo caso ese discurso lo que hace también es intentar borrar de nuestras vidas y de nuestro imaginario una experiencia que muchísimas hemos compartido y una experiencia que ha sido vital en muchas circunstancias que es esa experiencia de la complicidad con otras mujeres del apoyo mutuo del recorrer una parte del camino vital acompañada por otras personas que entienden perfectamente lo que estás pasando yo creo que esa amistad entre mujeres es algo sobre lo que tenemos que escribir más tenemos que visibilizar más tenemos que contar más esas historias precisamente para poder contrarrestar el imaginario que nos que nos pinta siempre como en la pelea de barro que es algo que no entenderé nunca porque gusta tanto pero sí que hemos tenido muchísimo nos hemos apoyado muchísimo las unas a las otras y lo vamos a seguir haciendo y es muy importante también poder representar esa esa amistad y esa y esa complicidad y por último también es una novela que quiere de algún modo bueno no sé si va a sonar muy pretencioso pero quiere transmitir un legado yo cuando en los últimos años he empezado a tener muchísimo retorno muchísimas muchísimos mensajes que me escriben mujeres muy jóvenes que están viviendo exactamente las mismas situaciones que vivimos nosotras hace 20 años una de las cosas que me ha provocado más frustración es ver que realmente no o sea esa experiencia que hemos acumulado nosotras no la hemos podido transmitir porque no sé porque realmente es un contexto en el que es difícil hacer esa transmisión porque apenas estamos saliendo nosotras de ese camino de intentar sobrevivir a todas esas circunstancias entonces no sé yo cuando era adolescente y pensaba que bueno y estaba pasando por determinadas cosas pensaba que realmente era la única a la que le estaba pasando todo eso y además me sentía como muy primero culpable porque pensaba que el simple hecho de oponerme a todas esas normas que me venían dadas por mi familia pues eran era una especie de traición ¿no? y luego también claro por por el discurso racista que está presente desde hace muchísimo tiempo ahora parece algo nuevo pero está muy presente desde hace muchos años también costaba romper ese silencio para contar esas circunstancias ¿no? porque creías que eso que el machismo era algo solamente propio de tu familia no sabías contextualizarlo no sabías ponerlo en relación con otras experiencias y eso yo creo que hace que bueno que el aislamiento no es no es nada beneficioso ¿no? a la hora de tomar esa conciencia claro como tomar conciencia lleva un un trabajo requiere un trabajo a muy largo plazo pues no sé a mí me gustaría haber no sé con esta novela haber intentado transmitir lo que es ser una mujer inmigrante de origen musulmán que vive en un barrio excluido y que tiene ganas de salir al mundo y conquistar su propia independencia y su propia libertad y tener una una vida digamos normal que es una vida por supuesto en la que una pueda decidir por por sí misma qué hacer y qué dejar bajo y bueno un poco ese es el resumen veo ahora es que me he pasado un poquito pero de lo que habíamos quedado pero bueno tenemos es que realmente hay muchísimos temas entonces hoy yo he querido aprovechar que tenía esta tribuna para insistir un poco más en lo social y lo porque creo que está además todo muy vinculado y bueno muchas gracias Najat bueno primero te traslado el aplauso que te daríamos todas si esto no fuera un evento online que siempre se echa de menos yo creo que sí que al menos en mi experiencia de la lectura de este libro sí que logras transmitir muy bien ese clima asfixiante que vive la protagonista realmente te sientes como si estuvieras ahí dentro entonces yo creo que está súper bien logrado si te parece bien empezamos con algunas preguntas y mira recogiendo lo que has comentado antes también sobre esa idea de dos mundos que en realidad son más dos realidades no dos mundos y también sobre lo importante que es el imaginario lo importante de la ficción más allá del puro entretenimiento la primera pregunta dice los dos mundos que viven las protagonistas y la fuga que hacen ¿crees que son excepcionales o no hay manera de reconciliar estos dos mundos y crear uno nuevo mezclado en libertad para las mujeres bueno en realidad a ver voy a voy a hacerme el esquema de los dos mundos en realidad es que aquí lo que hay son dos culturas distintas ¿vale? pero no son o sea no es la cultura de origen y la cultura de de la sociedad de la acogida es la cultura del machismo y la cultura de la libertad eso es para mí es el choque el mayor choque que bueno que creo que que estamos viviendo todas las mujeres en todas partes y que estamos viviendo en nuestros cuerpos en nuestras carnes y que y que nos está generando tantísimo malestar es decir porque a veces bueno aquí no sé que la pregunta no iba por aquí pero a veces te comentan esto es que claro está bien que tú te integres dejando atrás tu cultura no es que sea mi cultura es que es la cultura del machismo entonces aquellos elementos de nuestro mundo de procedencia es decir nuestra realidad de procedencia que no suponen ningún problema porque no son discriminatorios es que no forman parte del conflicto el conflicto está en aquellos valores y aquellas normas sociales que van en contra de nuestras libertades entonces claro en este caso esos dos mundos son absolutamente incompatibles o sea no puedes hacer compatible el machismo con el feminismo no se puede y creo que una de las cosas más dolorosas que vive cualquier mujer es tomar conciencia de que eso es así de que ese conflicto no se puede evitar porque al principio intentas evitarlo o sea ellas por ejemplo las dos protagonistas de la novela intentan pues eso conciliar casar casarse con unos chicos que bueno que son musulmanes y por lo tanto cumplir con esa norma religiosa en este caso que dice que no te puedes casar con alguien que no sea musulmán pero no funciona no funciona porque la libertad o es o es completa o no es y normalmente cuando consientes algo consientes con una de estas normas que te que pretenden dominarte al fin o sea normalmente es aquello que tú crees que es el final porque ya bueno ya os he os he dado esto me he casado con un musulmán por lo tanto ya puedes estar contentos normalmente suele ser para quien te quiere dominar suele ser el principio del camino porque después de eso viene otra exigencia y cada vez viene más como una especie de chantaje entonces claro no hay salida y luego yo creo que es que si es un sistema entero el que está rechazando el del machismo y yo creo que a muchísimas mujeres de origen musulmán nos hubiera gustado que nos dejaran conservar algunos elementos de nuestra de lo que forma parte de nosotras sin o sea que no hubiéramos tenido que renunciar a ellos pero no no nos han dejado otra porque realmente en muchos casos ya digo yo vengo o sea vengo uniendo un poco los puntos ¿no? de de mi vivencia de la vivencia de muchas mujeres con las que conviví en mi propio barrio pero luego la vivencia de muchísimas otras que que he ido encontrando en muchos sitios ¿no? y de lecturas ¿no? de entonces cuando vas uniendo los puntos te das cuenta de que son realidades absolutamente incompatibles o sea son valores incompatibles y por lo tanto hay que asumir esa dolorosa conciencia feminista que que bueno una vez asumida y asumidas las consecuencias y el precio que hay pues después se vive mucho mejor la verdad no hay antes de hacerlo pues tienes muchísimo miedo y además claro yo creo que muchas chicas son muy conscientes de lo que de lo que se juegan en este proceso además esto en un en una situación de muchísima soledad porque o sea hay que tener en cuenta eso también ¿no? es decir una hija de inmigrantes si se si o sea si se como se dice si se bueno si se enfrenta a su propia familia es que se queda absolutamente sola porque no tiene más red familiar no tiene más parientes ¿no? como podría pasarle a otra persona que 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 ha nacido aquí de padres que ha nacido aquí ¿no? y además claro es esa ruptura con la familia en muchos casos conlleva la ruptura con el origen entonces yo yo la sensación me parece más parecida a la del exilio que a la de de migrar ¿no? porque pero es que ya lo vivían nuestras madres en origen sin haber emigrado o sea ellas ya estaban como expulsadas de del del mundo porque estaban relegadas al ámbito doméstico por el simple de ser mujeres ¿no? o sea esto lo contaban en madre de leche y miel ¿no? como no hay un lugar para nosotras ¿no? porque tu lugar en el mundo es la casa de tu marido y vas de la casa de la casa de la casa de la casa del marido entonces ya digo es muy doloroso asumir ese ese exilio el pues eso no poder no sé no poder hacer compatible los elementos digamos que no son conflictivos de tu origen con pero bueno siempre queda la escritura en mi caso yo lo he solucionado así o sea como no me dejan volver al pueblo escribo novelas situadas en el pueblo en el que vuelvo a no sé a revivir toda la vida de allí y y es como si estuviera allí y y no sé de paso pues aprovecho para para mostrar como las mujeres son tratadas en esa en esa sociedad ¿no? de hecho la protagonista también tiene este punto en común ¿no? de también la lectura la escritura le salva en cierta forma ¿no? Sí esto es un me he permitido esta vez poner un poco también ya digo que es una novela con muchos temas pero el tema de la de la escritura la función de la escritura la función de la lectura también porque fíjate ella está o sea está en ese encierro por el hecho de ser mujer sobre todo los veranos pero claro está cerrada con libros entonces nadie se da cuenta de que o sea la encierran para que no se rebele para que no se salga del camino recto para que para controlarla pero no se dan cuenta de que lo más peligroso está dentro de casa y ¿no? y en la biblioteca a la que sí que puede ir que son los libros porque se cree que los la familia cree que los libros van a ser inofensivos y al final son parte de de lo que les sirve tanto para resistir durante el tiempo en el que está planeando esa huida como para bueno para 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 ser libre de de conciencia ¿no? que es hay una frase de Virginia Woolf que habla de eso ¿no? no habrá no habrá no me acuerdo de la frase exacta nunca me acuerdo de las frases exactas pero es como que no habla de paño ni cerrojo lo suficientemente hay paño dicho paño madre mía entonces una catalana que no habrá acerojo lo suficientemente no sé cerrar una mente libre cerrar mi conciencia seguro que Silvia tiene la frase por ahí sí, sí, seguro sí, sí, sí a mí también me suena pero tampoco te sabría decir exacta mira siguiendo justamente siguiendo con alguna pregunta más justamente nos dicen me ha encantado tu libro se lo he regalado a varias amigas marroquinas y te digo no siempre ha sido bien acogido y te preguntan qué tal cómo está el panorama cómo crees que deberíamos dirigir el discurso feminista para poder llegar al corazón de todas realmente que pudiera ser mejor acogido estos discursos más feministas bueno yo veo el panorama bastante bastante preocupante la verdad mira ves ya está la frase la tenéis veo el panorama bastante preocupante porque entre otras cosas se están estableciendo unos cortafuegos muy eficaces para que el discurso feminista llegue a las mujeres de origen musulmán es decir para que para que las mujeres puedan tener cierto espíritu crítico y puedan tener una visión feminista pues les tiene que llegar el conocimiento y el saber feministas y esto está siendo o sea se está impidiendo desde distintos sectores y se nos está diciendo que de repente nosotras no nos vale el feminismo sin más sino que tenemos que buscar otro feminismo se nos convence de que tenemos que ir a a interpretar los textos religiosos para de ahí llegar a algunas conclusiones que nos lleguen hacia la igualdad cuando eso es imposible porque es un texto misógino y patriarcal y nunca va a dar como resultado por mucho que se interprete unas conclusiones feministas y yo veo una penetración muy importante de esta de este fundamentalismo islamista y es una penetración que está teniendo consecuencias nefastas para las para las chicas jóvenes porque ya no les hace falta ni coacción ni violencia para convencerlas de que se sometan lo asumen como identidad ¿no? podríamos decir como identidad y con el discurso religioso consiguen que asuman cosas que nosotras no hubiéramos o sea para nosotras era lo peor era lo que nos imponían ahora antes de que te impongan todo eso ya te han convencido de que en realidad tú quieres pues eso taparte tú quieres no poder tener relaciones fuera del matrimonio tú quieres no tener que casarte lo has elegido tú libremente tú quieres entonces yo voy a muchos voy a muchos centros educativos y me encuentro con las dos realidades ¿no? con chicas con una conciencia feminista muy bien articulada que se quejan y de que de que están muy abandonadas y muy solas en tanto que hijas de familias musulmanas y luego por otro lado chicas que están absolutamente alienadas porque es un proceso de alienación por parte de estas tendencias que de estas propuestas las islamistas que están teniendo muchísima difusión y como a nivel educativo no se hace nada porque parece que es un tema que no interesa a nadie que me parece curioso porque yo creo que mujeres musulmanas habrá muchas más que mujeres de otros colectivos o supuestas mujeres de otros colectivos pero no se les está prestando la atención a mí me gustaría que a nivel político alguien tomara cartas en el asunto porque si no se toman cartas en el asunto pues bueno tendremos en nada una parte muy importante de las de los ciudadanos de este país absolutamente bueno islamistas y ese islamismo es es muy peligroso para la democracia no es solamente peligroso para las mujeres es que es un totalitarismo de extrema derecha y no hay conciencia de que eso eso es eso en la novela parece un poquito muy 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 de pasada porque tampoco quería que fuera el tema principal pero está influyendo en el rearme de ese control social en los barrios y no sé a mí me sorprendió mucho la última vez que fui a un instituto en el que había muchísimas chicas muy fanatizadas cuando pregunté a ver qué es lo que cómo se abordaba la cuestión en clase me dijo no es que ese tema no se toca porque está entonces estamos teniendo sin decirlo y sin que se haya publicado en ningún lado una especie de veto a la educación feminista en aquellos contextos en los que se podría llegar a ofender a los alumnos de una determinada procedencia y eso es un cortafuegos a la educación en igualdad y en feminismo entonces ahí no esperemos que surja una revolución feminista por parte de las y vamos a estar perjudicando a esas alumnas dejándolas solas abandonadas a su suerte en esos contextos de segregación y afectadas por todos los condicionantes con los que se tienen que enfrentar mira justamente parece que hayas previsto la siguiente pregunta que justamente hablaba de esto creo que ya la has contestado porque te preguntan ¿cuál crees que es el motivo por el que las vidas de las protagonistas tampoco mejoran como esperan teniendo en cuenta que la inmigración se realiza para tener más libertad oportunidades contactos pero sin embargo las empujan a especialidades profesionales como de los cuidados o el empleo doméstico y preguntan ¿sirve la escuela para poder reducir esa distancia? justamente es lo que claro pero ¿sirve la escuela si la escuela es buena? o sea si la escuela es de calidad es de calidad que yo creo que el problema generalizado con el que nos enfrentamos es que hay un hay una hay un desmantelamiento del sistema educativo o sea yo 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 comparo lo que lo que leen los chicos en determinados institutos ahora con lo que yo leía y y es imposible que con lo que leen ahora se puedan formar una conciencia crítica como ciudadanos es imposible si hay personas que llegan a carreras de letras que tienen dificultades de comprensión lectora o sea yo creo que hay sitios en los que hay un abandono tremendo del alumnado y y no y eso tiene tiene consecuencias o sea te formas te formas como ciudadano ciudadana cuando realmente tienes instrumentos para poder no sé entender el mundo en el que estás viviendo la sociedad en la que estás viviendo pero si no tienes esos instrumentos porque la educación falla pues bueno vas a acabar en pero yo a estas alturas ya creo que es algo deliberado creo que sea tampoco un fenómeno natural ni mucho menos no deliberado porque además eso que decían de de cómo las protagonistas a pesar de vivir en un en en una sociedad pues no de haber de haber inmigrado sus padres pues no consiguen mejorar sus vidas claro esto es porque ellas en tanto que mujeres inmigrantes y y además pobres van a o sea tienen que ir a parar al ¿no? al estrato más bajo de la sociedad allí donde entonces ahí cómo te cómo cómo haces para para emanciparte cuando realmente las no las opresiones están ahí redoblándose ¿no? fusionándose las unas con las otras esa es la la dificultad y y esa es la paradoja también o sea como habiendo hecho tantísimas familias un sacrificio tan importante para hacer el proceso migratorio que supone un esfuerzo enorme resulta que los que los hijos pues se tienen que y las hijas sobre todo se tienen que enfrentar con con todo eso perfecto decías y ahora se va a poner aún más relevante que el libro aborda muchos temas y o sea que ahora voy a cambiar también radicalmente de tema es otro tema también que está muy presente el tema del sexo del deseo ¿no? en el libro la pregunta dice bueno primero me ha encantado el libro porque demuestra que la agenda feminista es común a cualquier cultura y pregunta ¿podrías hablar un poco sobre el tema de la renuncia de la sexualidad? esa pared a la que la protagonista mira y que está sucia mientras tiene sexo con su novio marido me dejó impactada porque es un tema universal y aún muy tabú sí yo esta vez no he querido hablar de de sexo porque como siempre estoy hablando de sexo al final parece que tenga una especie de obsesión con el tema pero no la cuestión es que yo creo que el terreno de la sexualidad es un terreno que tiene que ver o sea que es un terreno como la frase de lo personal es político y yo creo que el sexo también es bueno y la política sexual evidentemente pero el terreno de la sexualidad también es un terreno en el que se notan las las estructuras ¿no? que están que subyacen a la a la sociedad en la que estamos viviendo no es un terreno que esté aparte de nuestra sociedad esto lo dice siempre mucho Ana de Miguel dice ¿por qué no vamos a entrar en ese terreno a analizar desde el punto de vista feminista lo que está ocurriendo porque muchas veces se dice no hay que hay que separar el sexo de en realidad aquí es muy pertinente hablar de la sexualidad porque estamos hablando de unas mujeres cuyos cuerpos han sido hasta hasta la fecha absolutamente dominados por este sistema patriarcal y por los hombres de las familias está la cuestión del honor del honor de las familias que evidentemente está todo situado en el cuerpo de las mujeres nunca nos han dicho nada sobre el cuerpo de los hombres y el comportamiento sexual de los hombres están las normas religiosas que bueno que penalizan ciertas prácticas incluso a día de hoy en países no tan o sea que no hace falta que sean extremos como con sistemas muy extremos como Irán sino países como Marruecos por ejemplo donde están prohibidas las relaciones fuera del matrimonio y eso tan simple tiene unas consecuencias devastadoras por ejemplo os recomiendo muchísimo una película que he visto hace mucho que se llama Adam de una directora marroquí que habla precisamente sobre una madre soltera en Marruecos porque claro si está prohibido tener relaciones fuera del matrimonio evidentemente a ellos no se les nota que han tenido relaciones fuera del matrimonio pero si tú te quedas embarazada pues es como una prueba del delito entonces eso deja a las madres solteras en una situación de indefensión absoluta no pueden reconocer sus hijos no pueden ser reconocidos bueno entonces claro esas normas se articulan sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y tienen muchísima influencia todas las normas que tienen que ver con el vestir o sea la idea que está detrás del hecho de obligar a las mujeres a taparse no es ni mucho menos identitaria cultural etcétera sino que es bueno cultural de la cultura machista sino que lo que está detrás es esa idea de que las mujeres somos las que tenemos que hacernos responsables del comportamiento de los hombres y eso es algo que nos han contado desde que somos pequeñitas que nos lo han transmitido por activa y por pasiva que se lo dicen a todas las hijas de cualquier familia musulmana y la que niegue ese mensaje realmente está faltando la verdad o sea es que a mí me sorprende muchísimo que se diga que eso no es así te dicen tienes que taparte porque los hombres consideran que las mujeres que no van tapadas son unas putas entonces nadie quiere ser puta todo el mundo tiene que ser recatada y tiene que mostrarse como bueno o sea realmente hay una carga ahí muy importante por eso el cuerpo en esta historia tiene un papel fundamental para mí es otro de los ejes que atraviesan toda la novela la novela empieza con que el grupo de amigas sale a correr que es algo que también hicimos mucho bueno algunos hicieron mucho cuando el confinamiento y salen a correr no solamente porque representa una forma de intentar huir de un modo literal de ese barrio sino porque es como un intento de reconquistar su propio cuerpo y de y de ser ellas las que decidan sobre el cuerpo y por eso entra en el juego también toda la cuestión de las dietas del ejercicio ese control sobre ya que todo el mundo interviene todo el mundo decide cómo tengo que vestir cómo no tengo que vestir cómo tengo que ser cómo no tengo que ser cómo tengo que andar cómo tengo que moverme es que realmente hay una infinidad de normas que nos han ido transmitiendo que nos podéis imaginar o sea hasta qué punto de detalle no llega realmente acaba siendo una prisión hecha con normas de indumentar sobre la indumentaria y el y el y el movimiento y el no sé acaban ya digo como convirtiéndote en en una extraña en relación a tu propio cuerpo ¿no? a tu cuerpo para ir avanzando también porque estoy viendo el tiempo y así no es el tiempo añadir alguna pregunta más antes de terminar pero no no muy interesante pero así vamos añadiendo alguna preguntita más pero faltaba también alguna pregunta sobre el tema del proceso de escritura ¿no? que has para realizar esta novela que decías que justamente además te había coincidido con el confinamiento entonces se sincronizaban ahí las dos experiencias la pregunta dice que cómo tomaste la decisión de escribirlo como un relato en segunda persona y que también te ha leído en una entrevista que la estabas escribiendo a la vez en catalán y castellano puede ser y cómo ha sido esa experiencia también si ha sido una ventaja o una dificultad o por qué ha sido esa decisión pues no sé en qué momento apareció la segunda persona pero creo que al no sé al tratar sobre precisamente esa relación de complejidad y de amistad era un no sé era una 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 narradora que me permitía de algún modo intentar establecer también con con el lector o la lectora el el mismo tipo de complicidad ¿no? es con una voz que se dirige a ¿no? a la amiga pero al mismo tiempo en el a través de la lectura pues se está dirigiendo al a quien lee ¿no? entonces no sé muy bien en qué momento apareció se me hizo muy natural la verdad es que parece que tenga que ser como muy difícil pero a mí o sea para mí es al revés o sea es mucho más fácil escribir imaginando que 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 no imaginando a un interlocutor una interlocutora en este caso que 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 en el vacío que no yo creo que siempre nos dirigimos a alguien aunque sea sin sin saberlo ¿no? en todo caso era sobre todo para mantener esa sensación de 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 intimidad entre entre ambas protagonistas y luego lo de las lenguas la verdad es que fue un bueno algo que no había hecho nunca y me lo me 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 hacía mucho que tenía ganas de escribir en castellano porque buena parte de de mi realidad también ha sido en castellano ¿no? y muchas de las digamos amigas que he tenido pues no sé exactamente cómo se establecieron las relaciones a las decisiones a este nivel pero es una lengua que siempre ha estado ahí forma parte de nuestra realidad pero claro al mismo tiempo no no quería no sé no quería dejar de lado el catalán y la verdad es que fui haciendo como el redactado simultáneo de ambos textos intentando terminar los días o sea cada día con la misma cantidad de páginas en una lengua y en la otra y luego al final separarlas trabajarlas por separado y he de decir que ha sido un proceso muy intenso que evidentemente requiere muchísimo trabajo porque son aunque son lenguas muy cercanas son lenguas muy distintas pero no sé al final la experiencia me ha gustado mucho porque es como no sé entrenar como usar como dos músculos distintos o sea a mí me gustan mucho las lenguas o sea me gusta siempre estoy reflexionando mucho sobre sobre temas lingüísticos entonces me lo he pasado muy bien la verdad y la verdad es que es muy curioso y esto de marcarte el mismo número de páginas y demás demuestra que está todo muy muy pensado ¿no? no porque te vas te vas para una o para la otra claro mira justo nos ha entrado una última una última pregunta que no es no es sencilla dice ¿cómo se aborda el relativismo cultural en el libro? ¿por qué realmente que es? porque no normalmente hay cierta confusión no nos acaba de definir bien y también comenta el relativismo cultural no es perjudicial per se para las mujeres es para intentar entender los contextos en los que se encuentran pero que a veces hay una cierta confusión también desde la izquierda ¿no? en este sentido sí igual tendríamos que cambiar el concepto porque creo que claro el concepto relativismo cultural en antropología significa una cosa y luego a lo que a lo mejor nos estamos refiriendo con lo de relativismo cultural en realidad es un relativismo moral o ético en relación a las normas que nos afectan las normas sociales entonces yo creo que habría que luchara es contra el relativismo moral en relación al feminismo en relación a los valores de igualdad y aquí claro en la novela aparece en algún momento por alguna experiencia que tiene la narradora pues en en esta no es un tema principal porque ya como hay tantos ya pero porque es algo de lo que ya hablen siempre han hablado por nosotras como desde ciertos sectores tanto de la izquierda como de cierto feminismo bueno se acepta se llega a aceptar la discriminación que sufren otras mujeres en base al respeto a su diferencia cultural yo creo que la igualdad es para todas no es solamente para las personas que han tenido la suerte de nacer en un país donde donde ha avanzado más entonces yo creo que en feminismo no se puede relativizar en valores de igualdad no se puede relativizar podemos relativizar en cosas que no signifiquen un sufrimiento tan grande para para las personas hay muchas cosas que relativizar pero la igualdad no sí lo que queremos para una para nuestra hermana lo tenemos que querer también para todas eso está claro bueno si te parece bien vamos a ir terminando bueno solo me quiero agradecerte que aceptaras nuestra invitación también por tu tiempo ha sido un gran momento pasarlo contigo tengo seleccionada una cita final del libro para cerrar no es muy del final del libro para no desvelar cosas que no deberíamos desvelar si te parece la leo y nos vamos despidiendo ya la cita dice ¿cómo habían conseguido inocularnos la idea de que nuestro deseo por el simple hecho de ser el nuestro era algo oscuro turbio sucio y malvado? ¿a qué le vamos a pedir cuentas por habernos expropiado el goce jovial y libre? puede que te escriba por esto mismo porque no sé a quién recriminarle que nos robaran la alegría de crecer de convertirnos en adultas capaces de disfrutar de su propia existencia aunque yo era muy consciente de la necesidad de sacrificar cosas como salir con chicos para poder seguir con los estudios de vez en cuando al pasado me devuelve el regusto amargo de la estafa bueno agradecerte Nayat que hoy haya estado con nosotras también agradeceros a todas las asistentes volver a recomendaros el libro que lo disfrutéis que lo leáis que lo recomendéis muchísimo y deciros que nos vemos en 15 días que haremos el último webinar de este ciclo de primavera de ahora es verano de 2021 además que será interesantísimo porque vamos a montar una mesa redonda de antropólogas que intentarán derribar mitos y tópicos que están muy instaurados en el pensamiento colectivo entonces bueno esto será el 13 de julio bueno gracias Nayat gracias a todas muchísimas gracias a vosotras un placer un placer también buenas tardes a todas gracias gracias